¿Cómo reducir el estrés según el Mindfulness? Bueno, se sabe que lo que produce mayor estrés es nuestra mente y nuestra mente demasiado activa. Cuando digo demasiado activa, es pensando en exceso. Cuando una situación, una relación, generamos muchos pensamientos para tratar de resolverla, o cuando intentamos controlar algo incontrolable, la mente se estresa. Cuando percibimos algo ahí afuera nuestro como una amenaza, y buscamos responder a esa amenaza de una manera constructiva, y tenemos poco poder, nos estresamos. Significa que el estrés es todo aquello que la mente percibe como más exigente, más grande que nosotros. Y muchas veces respondemos bien, pero luego la resiliencia no funciona. Es decir, la capacidad de volver a nuestro estado original no funciona. Entonces quedamos sobreexigidos. Y esto es como un motor de un auto cuando está pasado de vueltas, en un momento se funden. Eso se llama el burnout, desde el punto de vista del estrés. En el mindfulness lo que hacemos es, tratamos de bajar los pensamientos y los sustituimos por sentir más. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, estoy todo el tiempo pensando y no me doy lugar a sentir, entonces ese pensamiento me va a empezar a exigir y luego me voy a agotar. Entonces lo que buscamos es ir hacia el cuerpo, sentir las sensaciones corporales, las sensaciones físicas, y en particular la respiración. ¿Por qué? Porque está siempre disponible. Entonces cuando estamos tensionados lo mejor es sentir la sensación de la respiración en el cuerpo, enfocar en ese sentimiento, en esa sensación y permanecer allí. En ese instante los pensamientos van a empezar a bajar y voy a poder resolver la situación con más calma. ¡Gracias! ¡Gracias!